hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo activar ventana completa en los sims 4 pues bueno primero entramos en menú luego fines del juego y aquí tenemos gráficos más a derecha tipo de pantalla y aquí seleccionamos ventana completa y lo más importante es aplicar los cambios seleccionamos y ya está y bueno si os gusta el vídeo si esta función ha sido útil para ti y deja un me gusta y no olvides a escris el canal hasta luego